¡Hola artistas! Soy Maite de Miba, Manualidades y Bellas Artes y hoy vengo a hacer un trabajo, un tutorial de restauración de madera. Tengo este reloj de madera que ahora os enseñaré mejor en la mesa más de cerca, que tiene unos golpes en la madera y tengo que arreglar los golpes antes de pintarlo. Voy a repararlo y a ponerlo en color blanco, era de mi hija de 16 años y ahora va a pasar a ser de mi nuevo sobrino Oliver, que acaba de nacer hace muy poquito. Así es que lo voy a reciclar para que quede perfecto y como nuevo y os invito a ver el tutorial, que no os lo perdáis, que va a ser muy interesante y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos los siguientes tutoriales, que estoy preparando muchos tutoriales de Navidad, de decupas y de scrap y de muchas manualidades más, a mí también me gustan mucho los avalorios. Así es que si aún no estáis suscritos, suscribiros por ahí abajo, para no perderos nada y marcar la campanita para que os llegue un aviso cada vez que publique algo. Os voy a dejar el link al producto que voy a utilizar para restaurar este marco, que os lo enviamos en 24 horas y estáis en España y Portugal. Y así es que ya no me enrollo más y nos vamos a la mesa, que voy a empezar con el tutorial. Con el marco limpio y seco y dándole con un poquito de alcohol en un trapo que no suelte pelusa para quitarle la grasa, vamos a proceder a rellenar las grietas y los golpes que tiene. Voy a utilizar la masilla de madera de la Keone, que es para interior y exterior, no encoge y se puede pintar fácilmente o teñir. Es a base de serrín de madera y de resina sintética, o sea, es una mezcla de serrín y resina. Se utiliza en interior y exterior para tapar agujeros o grietas. Después del secado se puede lijar, encerar, barnizar o teñir. También podéis rellenarlo con una mezcla de serrín y cola blanca, por ejemplo, aunque es más difícil que coja la pintura. No se puede usar sobre maderas que tengan carcoma y se aplica con una espátula como esta. Se deja secar una hora y después se lija. La abrimos y vemos cómo viene. Os la voy a enseñar. Es una pasta. En teoría iba a aplicar esto con una espátula, pero me encuentro que aunque es una masilla que va como un poco desmigada, no sé si siempre estará así, pero desde luego así es como está. Y la voy a aplicar con los guantes, porque lleva resinas y es mejor que no la toquemos con el dedo. He hecho una prueba fuera de cámara, esperando a que se secara para luego lijarlo, porque no tenía yo muy claro que me fuera a funcionar. Entonces ahora os voy a enseñar cómo lo he hecho y la verdad es que parece que no va a quedar bien, pero luego queda fenomenal. Lo importante es ponerse unos guantes, en teoría se hace con la espátula, pero yo prefiero con las manos que tengo más tacto y con guantes, porque lleva resinas y no podemos hacerlo a mano. Hago palanca para abrir la tapa. Cojo un poquito y puedo hacer una masilla así con los dedos para que sea más fácil de aplicar, aplastarlo un poco y ponerlo encima de las zonas que tengan golpes. No pasa nada porque me pase un poquito, porque luego voy a lijar y se va a quitar. Es bastante duro una vez seco, así parece que no se va a quedar y que no va a quedar duro, pero queda bastante duro una vez seco. Así es que lo suyo es pasarse un poquito y tener que lijar después, poner de más. Depende de la zona, nos costará más o menos ponerle la pasta encima. Esta grieta es muy planita, pero una vez que se seque, esto es una resina y se pega fenomenal y no creáis que al lijarlo se va a saltar todo, sino que queda bastante metido dentro. Voy a seguir poniéndole la resina y cuando lleve una hora secándose, volvemos al vídeo para ver cómo se lija. Porque esto ya no tiene más misterio, es ir cogiendo pegotitos y colocándolos encima de los agujeros. Puedo retirar un poquito, siempre que no retire lo del agujero porque ahora no se queda pegado. Ya los tengo todos rellenos, ahora mismo está húmedo, podría quitar la pasta fácilmente con el dedo, no se queda pegado en un principio y en una hora se supone que la resina ha curado y vuelvo y os lo enseño. Como veis el marco estaba hecho un desastre porque estaba por ahí guardado y ha estado tiempo sin utilizar en alguna esquina y bueno, el caso es que ahora lo queremos reusar y en vez de volver a enmarcar este precioso cuadro de punto de cruz que hice yo personalmente, porque punto de cruz es otra de las cosas que también he hecho, pues lo arreglamos en un momentito y puede ser utilizado sin necesidad de cambiar el marco. Ya lo he dejado reposar una hora, quizás una hora y cuarto más o menos, os quiero comentar que durante el tiempo en el que se está secando huele bastante a disolvente y ahora ya podemos lijarlo. Antes estaba muy blandito, ahora cuando lo tocamos está completamente duro y no se quita tan fácilmente. Entonces podemos lijarlo de manera que se va a quedar en el hueco la parte que sea suficiente para que luego al ponerle la pintura encima no se nos quede el hueco. Nos debe quedar liso, que no quede hacia arriba y como veis en los huecos pequeños como este enseguida queda a nivel. Cuando tengo un hueco muy grande y le he puesto una pasta muy gorda, pues tengo que lijar un poquito más. Pero bueno, voy a seguir lijando y luego os lo enseño. Con esta lija, que es la de grano 400 o con esta también nos vale. Y con una lana de acero, vamos a probar. Yo creo que lo más cómodo es el taco, pero depende también de si la superficie que tenéis es lisa, es curvada. Yo creo que con el taco me va a quedar bastante bien. Como veis sale mucho polvillo, muy finito al lijar, entonces lo podéis hacer en el exterior si no tenéis que grabar o con una bolsa debajo o un papel de periódico. Y lo que sí que queda es la superficie muy lisa y muy igualada. Cuando vemos que al pasar el dedo queda completamente igualado, entonces ya dejamos de lijar y podemos limpiar y después pintar. Ya he terminado de lijar y he limpiado con un trapito seco y me queda, como veis, completamente a nivel los huecos que tenía y cuando lo pinte no se va a notar nada. La ventaja que tiene esta masilla es que se queda un poco porosa de manera que absorbe el tinte y la cera. No solo nos vale para pintar, sino que también nos vale para teñir o encerar. Voy a probarla con pintura, en este caso la chalqui, que no necesita imprimación y podemos aplicarla directamente sobre esta madera sin decapar ni nada para que veáis como cubre. La podemos aplicar con pincel o con una brocha de estas de espuma, de esponja y como veis... Bueno, la podría aplicar así si le quiero dar textura o aplicarla así. Le tendría que aplicar dos capas claramente, pero cuando le aplique la segunda capa no se va a notar. Voy a probar ahora con la cera en crema, a ver cómo queda. Queda de distinto color que lo que está ya la calo, pero sí que veis que no queda blanco como la que no lleva nada, o sea que sí que coge el tono. Así es que de momento os cuento que la masilla esta ha sido bastante fácil de utilizar, que me ha gustado el resultado y dejo para otro tutorial la pintura del marco. Espero que os haya gustado, si es así que me deis un like, que lo compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales y que os suscribáis al canal para no perderos los siguientes tutoriales. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.